¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a Burrito Bison, es bisonte en inglés Bueno, os voy a contar antes de comenzar la historia de este juego, o por qué lo estoy jugando No lo he jugado nunca, y por qué lo tengo Bueno, pues en el viaje a Estados Unidos coincidí en dos ocasiones con Chef Pat en la King's Cup Y luego también en los mundiales de Vainglory, en las Vainglory Worlds Y ahí, Chef Pat estaba súper pesado, súper pesado con Tienes que descargarte un juego que se llama Burrito, tienes que descargarte un juego que... Bueno, no era Burrito, era Burrito Y claro, siempre me lo decía cuando estábamos en un restaurante o por la calle Y claro, yo le decía, tío, no tengo datos aquí, ¿sabes? En Estados Unidos No me voy a bajar un juego cuando llegue al hotel con el wifi, pues ya me lo descargo Y siempre se me olvidaba, porque no tenía ni idea de qué me estaba diciendo Y era, Burrito, Burrito Y hasta que ya le digo, a ver, escríbeme cómo se llama el maldito juego Y ya digo, ah, Burrito, vale, pues entonces Burrito Bison es el juego que creo que ha salido hace poco Y me ha jurado y perjurado que no tiene nada que ver con la compañía Que no le pagan que nada, pero que estaba en una cena familiar Y que encontró ese juego en la Apple Store, se lo bajó Y estuvieron haciendo el moños durante toda la noche con el juego Con lo cual, bueno, pues he dicho, ¿por qué no? Vamos a probarnos, vamos a fiarme de Chef Pat Chef Pat, si no lo conocéis, es el youtuber de habla inglesa Con más suscriptores de Clash Royale ahora Antes hacía Clash of Clans Entonces, vamos a ver Esto yo lo abrí una sola vez, ¿sabes? Para decirle, mira, ya me lo he bajado tal Pero no entendí el juego O sea, era simplemente un tío que lo lanzabas Este, este, este A ver, tú lo ponías así Vale, esto ha sido un lanzamiento lamentable, ¿no? He conseguido el total de cero Vale, vamos a repetir No, pero esto, supone que si tú lo hacías así Eso es, le dabas un golpe a ese Y luego ibas matando a esos osos Y rebotando Pero yo tengo que hacer algo Vale No A ver, pero no entiendo, o sea Es que en este juego no te explican nada O sea, es lo más estúpido que pueda haber Pero no te explican nada A ver, vamos a ver Tú tiras el bicho Tengo lo del cohete Que eso es como para volver a salir Bueno, mientras vaya con estos está bien Y ahora no puedo volver a saltar ni hacer nada A ver, 115 115, pero O sea, él hacía mucho más Vale Cuando vea Bueno, vale, vale Creo que ya lo voy pillando Creo que ya lo voy pillando O sea, cuando vea que me voy quedando sin potencia Tengo que tocar la pantalla Y entonces el tío vuelve a saltar Y a coger fuerza Vale Ahí Nos hemos salvado en extremis Pero no es suficiente O sea Y ahí aún hay con una bomba Que no sé si tocaba la bomba A lo mejor me llevaba todo Vamos a ver Venga Pillaosos Pillaosos Vale Pero Vale Y mi récord está en la flechita esa Que aparece ahí abajo Y para pasarme el nivel Tengo que llegar hasta el final Pero ¿qué dices tú? O sea Esto es imposible Vale Venga Muerto O sea Nunca he llegado Nunca he llegado a recargar dos veces ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿En serio? Pues ahora tengo que ir mucho más rápido Claro Mira Ahí está el de la bomba ¡Epic! Vale, vale, vale Venga ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Mira, aquí puedo Darle a saltar otra vez Vamos, vamos, vamos ¡No! Vale Fíjate dónde nos hemos quedado O sea Hemos llegado Hemos llegado hasta el final Piñata Unlock You will encounter piñatas filler With useful goodies Vale Pues a ver Dame mis goodies Dame mis goodies Dame mis Mis dineros Vale, a ver Cartas Me gustan las cartas Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Y llevo otras cuatro, ¿no? Un nuevo oponente Ahora puedo Retar a nuevos no sé qué Mi nuevo récord es 587 metros A ver quién lo supera A ver quién lo supera 587 metros A ver, me están diciendo la tienda Es que todavía sigo en el tutorial Y esto Vale Vamos a ponernos esto Y ahora cambia el escenario Ah, no Oye, le he hecho un KO antes al otro Un crítico Y ha sido la clave El pegar bien al tío ese Ha sido la clave Vale Vamos, vamos Pero pilla osos, tío Pilla osos Tienes que Es que no tiene ni idea O sea Tienes que Empujarte con los osos No sé si yo tengo que hacer Además algo más Vamos a ver Osos Vamos Ahí está la bomba Pero Y a ver Y si toco en otro lado de la pantalla Hace alguna otra cosa O sea Porque yo siempre estoy tocando En el centro Pero a lo mejor Si toco más hacia adelante Salta Salta como en esa dirección Mira, hay uno con una bomba Ay, casi lo pillo, chaval Vale O sea Creo que todo se va a quedar al final En una partida buena que hemos hecho A ver Qué le pasa en la tienda Tanto molestar aquí Esto no sé qué hace A ver Muelle Se ha ido la música, ¿no? Yo sin la música No soy el mismo burrito Vamos ¿Por qué me has dejado música? Mira, mira Ahí está el tío Oh, oh, oh Vale Tengo que Pulsar Vale Fácil Bueno, en serio Qué poco me ha durado Ay, estaba ahí el bicho El de la bomba Vamos, vamos Al oso Ay, qué lástima Vale Oye, hemos hecho ahora también Bastante puntuación, ¿eh? You can buy An upgrade Is coming the shop Vale Eh 700 ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros ha sido esto? 431 No sé cuántas monedas No parece que nos haya dicho Que sea nuevo récord Ahí está la música Es que la música es clave Para poder conseguir Conseguir algo en este juego Vamos Salta encima de los osos Eh Pat Este juego es una mierda, tío O sea No sé cómo No sé cómo decírtelo Pero Esto Esto no sé ni por dónde cogerlo O sea Y lo que no sé Es por qué sigo jugando Yo creo que es que Es porque ¿Y qué tiene ahí confeti? Confeti Confeti Oye Y si utilizo Cuando pulso Si lo hago Cuando hay muchos bichos debajo Ahí estaba La cosa esa Para saltar Vale Tengo que hacerlo Cuando haya El oro El oro pilla Pero pilla los dineros Tío Que Este es un idiota Es un cabeza hueca El bicho este Vale No Pero tengo que darle justo al botón Y para recargarme Justo cuando haya muchos bichos Para caer Y matarlos a todos Eso es 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 Nos pillamos eso Ah Que luego se Se rompe encima Esto es justamente Lo que necesito Vamos 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Ahí está la bomba Ahí está la bomba Píllala 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 por tu madre Vale Bien 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 Venga No salto encima del oso Encima del oso De oso en oso De oso en oso Ahí está la piñata Eso es Eso es Lo estamos haciendo genial No sé que está pasando No sé que está pasando Me he estampado contra la pared Me he pasado el juego Chavales Me he pasado el juego Vale Eh What's up No, no, no No quiero ver anuncios O sea Me he estampado contra la pared 748 metros Antes hicimos más, ¿no? Pero antes no me ha salido ninguna pared Bueno, no sé No sé No sé No sé O sea Ha habido un momento Que ha empezado a pasar Las cosas Y es como Pero O sea Vale Retiro lo dicho Bueno A ver Sigo Sigo diciendo Que no entiendo muy bien el juego O sea Un tutorial y tal Estaría Estaría guay ¿Sabes? Yo Yo lo vería Vamos Mata a esos De oso en oso De oso en oso Eso es Eso es Eso es De oso en oso De oso en oso Tío O sea Pero salta hacia delante O sea Cuando aplastas un oso Saltas hacia delante Y además O sea En este juego tengo muchas preguntas ¿Vale? Porque esto es como de lucha De lucha libre ¿Vale? Y nos ponen a burrito Bison Vale, muy bien Crítico Oye Lo estoy matando poco a poco Vamos Venga He tenido que usar ahí La habilidad demasiado pronto De oso en oso Ah tío Cuando empiezo así Que va saltando solo Con el que hay debajo Ya sabes que estás muerto Ya sabes ahí Que la has ligado Vale Esto se supone Que es un escenario De lucha libre El tío este Le da una patada Y luego No sé por qué Salen Osos de golosinas O bueno Es que no sé No sé qué es esto tío O sea O sea ¿Por qué osos? ¿Por qué azules? ¿Y por qué se deshacen Cuando les doy un puñetazo? O cuando me caigo Encima de ellos No lo sé Vale Entonces Fijaos que va a mitad de vida El Un crítico Le hemos metido Vamos a intentar matarlo Vale A los osos Encima de los osos Encima de los osos No te lo tengo que Volver a decir Eso es Se ven en osos Es que Se lía Se lía Se lía O sea Con la máscara Se ve que no No debe No debe ver bien ¿Sabes? Le debe Estabilizar un poco La visión Y no le va bien Bueno Vamos a ver Que somos capaces Eso es Ahí he reventado Perfecto Perfecto Estamos avanzando mucho De oso en oso De oso en oso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Salta encima del oso Vamos Pillar la máquina Eso es Destrozamos Destrozamos ¿Por qué siempre me estampo Contra la misma pared? ¿Por qué siempre me estampo Contra la misma pared? ¿Y qué hay que hacer Para pasar esta pared? Saltar por encima igual Saltar por encima igual Vale A ver Ya lo tenemos Casi Casi ya lo hemos matado Toma otro crítico Vale Ya estamos en las letras Vamos a ver ¿Qué pasa cuando Cuando muere? Que igual nos estamos Nos estamos onfejando demasiado Con que tengo que matar Los osos azules estos Y el objetivo del juego Es otro No No, no Que me quedo sin osos Que me quedo sin comida Vale Ya, estoy muerto Estoy muerto Tenía ahí un cohete al lado Tenía un cohete al lado A ver Esta vez no le he podido Dar un golpe crítico Con lo cual No creo que lleguemos Muy lejos Pues es que Me quedo sin osos Mira el lanzador de confeti Es la piñata Es la piñata Tira confeti Vale Una estela de confeti A ver La uncha libre Bueno Yo siempre le golpeo Ahí cuando se está riendo Que es cuando Entiendo que es cuando Está más despistado Venga De oso en oso De oso en oso Tío Que es muy grandullón Pero muy Eso es Es la piñata Ahí saltamos Para ir un poquito más rápido Ahí está la piñata esa Ay que me quedo sin osos Que me quedo sin osos Vale Viene otro Viene otro Vamos Otro Otro Vale Un crítico más Y ya está Y se acabó Pero mientras Vamos a intentar Intentar pasarnos esa pared Que salía ahí No sé No sé qué estoy haciendo con mi vida Jugando a esto De verdad Tío Checkpad No sé en qué No sé en qué No sé en qué me ha convertido O sea Esto Esto no Esto no Esto no No puede ser Vale Espera 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 Toma Cabo Vale Eso es lo que habíamos conseguido Con el otro antes Vale Y entonces Pillamos Mucha más potencia Venga Está bien Está bien Mira Ahí hay más cosas Pero me estoy quedando sin osos Y eso me preocupa Ahí está la bomba Ahí está la bomba Hay que llegar a la bomba Hay que llegar a la bomba No me fastidies Tío Estaba ahí la bomba Vale Y ahora me están dando más oponentes Y más cosas O sea Cada vez Vamos Va subiendo nuestro caché Va subiendo nuestro caché Si yo lo entiendo A ver ahora Qué oponentes nuevos puedo tener Ahora tú Pero vale 15.000 ¿A dónde vas? Esto vale 5.000 Que no puedo comprármelo todavía Y este Deal more damage to opponents So that you can defeat them faster Vale Y ahora a ver qué hace Bueno Si le echo más daño Si os digo la verdad No lo sé Bueno En fin chicos La bomba La bomba La bomba No Había otra bomba ahí arriba Tío Tenía que haber dado El salto este Venga Llegamos a por esa bomba Llegamos a por esa Tío Iba en un loro Iba dentro de un loro Iba dentro de un loro Ay Bueno Eh No Prefiero no mirar Prefiero no mirar Los rankings Eh En fin Chicos Esto es Esto es Burrito Bison O Burrito Bison Eh Es un O sea Es de los juegos más estúpidos A los que he jugado en este canal Y he jugado a Hello Kitty He jugado a My Talking Tom Un juego de un gato He jugado a muchas cosas Pero Esto es muy bizarro En fin Es gratis Para el que quiera Para el que quiera aplastar Ositos de gominola de color azul Y las quejas A Chef Pat Le podéis ir a spamear a él A su Twitter A su canal En fin chicos Ha sido un auténtico placer Estar aquí con vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima responsabilidad Hasta pronto